Como anticipamos, está con nosotros Nico Eliseche. ¿Cómo estás, Nico? Gracias, Sophie. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Spicy Tool. Spicy Tool. Vamos. Ah, muy bien. Porque estuvimos practicando porque hago macana. Nah, está bien. Que es una cosa y digo otra. Spicy de picante, ¿no? Bien. ¿Y el apellido lo dije bien? Eliseche, sí. Estranamente sí, porque la gente me dice bastante mal el apellido. Ah, sí. Le ponen una entonación incorrecta. No sé. No sé. Lo leen mal. Lo leen mal. No sé qué pasa con mi apellido. Sí, viste que siendo yo lastra es como que estoy muy acostumbrada. Claro, claro, claro. No, no, por eso sí. Todo bien, todo bien. Sophie, gracias ahí por la invitación y muy lindo el estudio. Ay, ¿viste? Sí, la voz se pasa realmente. Estoy acá, estoy acá. Me siento mucho. Sí, te podés ver todo. Me lo has dicho. No, te venís todo producido con la remerita. Mira, con la remerita. Sí, sí, sí. Me puse el buzo, pero cuando salí dije no. No, no, no. El buzo no es para acá. No, no, no. No es una opción para hoy. No, no, no. 100%, 100%. Gracias. Bueno, Nico, ¿de qué va esto de Spicy Tool? ¿Cuándo arrancaron? ¿Es bastante reciente el proyecto? Es dentro de todo, sí y no. Yo soy muy malo con los años y que no te quiero mentir. No te quiero mentir. Yo tengo muchos problemas de memoria con el tema años. Tipo, para mí el año pasado fue la pandemia y fue hace cuatro años. No sé si les pasa por lo menos en el tiempo. Hay que recalcular todo, tal cual. Es como que pasó todo muy rápido. Y bueno, nada, la Spicy Tool es una herramienta, vamos a decirlo bastante simple. Vos dijiste una introducción que comenzó siendo 100% enfocada en ser una solución para crear publicidad en Google. Vamos a hacerlo bastante simple. ¿Por qué? Porque las plataformas de publicitarias de Google o Metal, cualquiera de esas, son bastante complejas. Entonces, notamos que había como muchos emprendedores, negocios, que tal vez no tenían un presupuesto para bancar una agencia de marketing o un profesional y se quedaban como fuera de esa oportunidad de negocio. Sí, que al momento de generar anuncios en las plataformas, uno tiene la opción simple, que es el botón azul. Exactamente. De apretar el botón de pautar, que uno ahorra muchos pasos, pero a la vez en eso de sintetizar los pasos te perdés configurar algunas cuestiones. Exacto, 100%. No son para nada simples ni amigables las plataformas de Google y de Meta. Y también, a ver, y es con lo que siempre digo, tipo, los emprendedores no tienen por qué saber, o sea, no tenemos por qué saber todo de todas las cosas. No, y aparte, al principio, cuando arrancaron estas propuestas de las pautas, eran mucho más sencillas y había menos opciones. Exactamente. Hoy la verdad que uno entra a esas plataformas, primero, la cantidad de decisiones que te tienes que tomar, y segundo, que entras de un mes para el otro y hay algo distinto. 100%, sobre todo Meta, Meta no sé qué problemas tiene, Meta tiene muchos problemas en la casa, Marcos. Marcos Zuckerberg, no, Meta cambia muchísimo. Y es real lo que decís vos, es esta idea que vos entras y decís, che, pará, lo que aprendí en el curso que hice de Domestika el mes pasado, esto ya no sirve más. Entonces, empezamos a desarrollar una herramienta, es una herramienta web, si bien dices Spicy Tool App, es una app web, no hace falta que descargues nada ni siquiera. Que es justamente lo que hace, acerca a que cualquier emprendedor pueda hacer publicidad online. ¿Por qué? Porque, volviendo a la pandemia, y seguramente les pasó y les va a pasar a todos los que están escuchando del otro lado, empezaron a comprar online. O sea, había mucha gente que antes, mi papá no compraba online, mis viejos no compraban online y descubrieron, no sé, mercado libre, ponerla más fácil. Y empezaron a entender que, che, pará, se puede comprar online, necesitamos tener algo online para una presencia online, ¿no? Ahora, ¿cómo traemos a la gente a que nos compre a nosotros? Porque, no sé, mi competencia viene haciendo publicidad, mi competencia más grande viene haciendo publicidad hace meses o años, y yo recién estoy empezando y, che, me está sacando toda la gente. Claro. También. Como arranco. 100%. Y ahí, junto con esto de los anuncios, ¿puedo interrumpirme? Porque si no, viste, yo no me callo más, Sofía. No, pero vamos, va claro, va claro. Junto con esto, lo que detectamos con los anuncios es que muchas personas no tenían una página web o directamente no tenían una página web optimizada. ¿A qué me refiero? Está esa concepción de que la página web es old school, ¿no? Viste que todavía hay gente que te dice que la página web es vieja escuela. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tengo las redes. Y también estaba buscando, exactamente, estaba buscando ahí que tengo anotado a un lado, pero justo se puso a actualizar la aplicación que es donde está anotado, en donde hay un porcentaje enorme de búsquedas en Google que se hacen nuevas por día. Es decir, voy a decir un número, vuelvo a lo mismo, tengo muy mala manera con los números y me falló ahí la actualización. Ponele, de todas las búsquedas que se hacen diarias en Google, el 10% nunca se había hecho antes. O sea, todos los días hay algo nuevo. Y la respuesta es simple, otra respuesta es simple. Cuando vos tenés un problema o necesitas algo, ¿qué es lo primero que hacés? Te googleás. Entonces, ¿por qué decís de que no necesitas tener una página web? Ahí es donde empieza a surgir como la segunda parte y la digievolución de la spicy tool, en donde incorporamos lo que es la creación de landing page en un primer momento, así páginas de destino. Y ahora páginas web, autoadministrables y creadas con plantillas o con IA. Tenemos las dos opciones, en donde vos le describís lo que querés y te creas, si no, elegís una plantilla y después la editás tipo Canva. O sea, con bloques. Es una especie de facilitador al 100% para que vos, che, Sofis, necesitas tener una página rápido, puedas tener desde tu blog y puedas tener, no sé, llevar a la gente a un espacio digital, a una vidriera y que de ahí te contacten. Ni hablar que no necesitas saber programación, por ejemplo. Exactamente, no. Nada de código. Nada de código, nada de nada. Simplemente es, literalmente es como Canva. Si entran ahí un video. Canva, la herramienta de diseño. Sí, sí, la herramienta de diseño. Muchos ya vienen trabajando con eso. Exacto, con bloques. Se trabaja con bloques, en donde vos los pones. Es la mayoría, y te digo, casi el 99% de nuestros clientes buscan mobile. Por lo tanto, las plantillas están 100% optimizadas para mobile. Claro, para poder entrar directamente desde el celular. Exactamente. Es que mayormente también hoy el consumo se da desde el celular, que no significa que a veces uno no tenga un tiempo en el trabajo que está con la computadora. 100%. Y también chusmeas, pero las compras mayormente terminan siendo desde el celular porque, bueno, obviamente, por claras razones, lo tenemos siempre al alcance de la mano. Todo el día, sí, 100%. Entonces, ahí es cuando empieza como la Spicy Tool con la idea de, che, te ayudamos a tener tu presencia online, ¿no? Te ayudamos a crear tu sitio web. Una vez que tenés tu sitio web, querés llevarle tráfico. No es obligatorio llevarle tráfico porque también requiere una inversión que necesitas pagarle a Google, que la mayoría también lo que notábamos es que a veces si no los configurás bien te cobran dólares. Y cobrar siempre te va a cobrar, o sea, Google no se va a quedar sin cobrarte. Entonces decimos, bueno, te quedamos en la página web, es una vidriera tuya, es una presencia tuya en Google, sobre todo en Google, ¿no? Empezá a ver cómo podés empezar a traer gente orgánica. Nosotros te vamos a ayudar en todo el proceso. Me interesa esto. Ustedes empezaron con la propuesta de facilitar los anuncios en Google. Exactamente. Y después vieron que también ese mismo público iba a necesitar desarrollar sus páginas web. 100%. Y ahí empezaron a ofrecer también ese servicio, dándole como un cierre a ese proceso. A mí me gusta hacer esta analogía más táctil, por decir una forma. Es como lo que notamos es, che, te está llegando mucha gente a la puerta de tu local, pero nadie te está comprando. Cuando empezamos a ver qué es lo que estaba pasando y analizar, yo, bueno, pará. O sea, ¿y cómo se contacta la gente con vos en tu página web? O sea, ¿dónde está el botón? No, acá abajo está el teléfono. Sí, pues yo si tengo que copiar el teléfono, yo no lo hago. Yo si no tengo un botón, me voy a otra página. Y ahí es donde nos dimos cuenta que esto le pasa a muchas más personas de lo que hay. Por ahí me matan los diseñadores web del otro lado, pero hay muchos diseñadores web que simplemente quieren dejar la web linda y no la piensan como funcional. Y la realidad es que vos necesitás que la gente te haga clic y te convierta y te escriba o te hable o lo que sea. Y ahí se nos encontrábamos con eso. Bueno, a ver cómo resolvemos esto porque podemos llevarte mucho tráfico, pero si tu página web no es la ideal, no va a pasar nada. Y esto de las páginas web, primero una de las opciones es el diseño con plantilla por bloques. Y la otra opción de trabajar con inteligencia artificial. Es completar un formulario, le pones tu logo, los colores. Formularios con preguntas como... Preguntas de qué servicios ofrecés, una breve introducción como para una cabecera que te gustaría que diga. La competencia no, es en... Ah, ese fue la palabra, boludo. Los beneficios de contratar. O sea, ¿por qué te contrató vos y no la otra persona? Sí, sí, es diferencial. Sí, dónde ofrecés y forma de comunicación. Con esa información, tuqui, se te arma la landing. Y automáticamente después lo podés ver en... Y después lo ves... En una página web. Exactamente, lo ves. Y después podés, obviamente, administrar lo que quieras. Si, che, mirá... Se puede modificar sobre eso. Sí, quiero poner una fotito que tengo, le saqué el otro día un trabajo que hice. Vamos, la cambio. Lo mismo, es tocar en la foto y te va a dar la opción de cambiar. En eso también hicimos como todo un trabajo de tutoriales, de todo. Claro. Como para explicarlo, el paso a paso. Realmente se puede hacer de todo en la página web. Y sobre todo de forma muy rápida, ¿no? Y esto sí, no te voy a mentir. Es desde la compu que tenés que editar. Sí, y que suele ser una acción tediosa y necesaria. Porque generalmente el que tiene un emprendimiento es porque hace algún producto. Exactamente. Seguramente sabe más del producto que de cómo va a ser la parte de marketing y de e-commerce. Exactamente. Entonces, simplificarlo. Exactamente, 100% eso. La parte de día es como la más canchera, obviamente, porque sí es la más top. La más novedosa. La más top. Pero después tenemos gente que, como hay tantas plantillas, no sé ahora el número, ya me perdí la cuenta, pero más de 100 seguro, de distintos rubros. Hay personas que dicen, che, mirá, tengo una minería. Bueno, mirá, escucha, hay una de minería. Le hago clic y después la adapto a lo que yo quiera. Sí, sí, para personalizarlo un poco más. Porque básicamente están todas las plantillas hechas del mundo. Si vos entras a WordPress, a Wix, a Elementor, a cualquiera, ya está todo hecho. Y después lo único que queda es modificarlo. Y lo bueno, que estamos ahora por lanzar, que es lo próximo, es, lo voy a decir, la sigla es el CRM de WhatsApp. Para quienes no saben del otro lado, un CRM, decirlo de forma simple, es, vamos a decir, una gestión de tus contactos. Vamos, súper simple. ¿Cuál es la idea? En este ida y vuelta de charlar con los clientes, de preguntar qué es lo que está pasando, cómo lo podemos mejorar, la mayoría, muchos, venden por WhatsApp. Claro. Si no tienen e-commerce, venden por WhatsApp. Es, che, te escribo, te contrato, o te pregunto, te lleno preguntas y te compro. Y ahí es donde empieza a surgir la segunda parte, que ahora está en beta, ya está funcionando, la estamos probando nosotros en beta. Seguramente salga, no voy a decir una fecha porque... Para no comprometerse al aire, muy pronto. Pero bueno, muy pronto, en donde justamente queremos solucionar esto, ordenar las conversaciones para que vos, usuario de Spicy Tool, no pierdas ninguna conversación y todas las conversaciones las puedas generar en ventas. Entonces, ¿cómo se los describo de forma radial? Imagínense que tienen una hoja apaisada en donde tienen distintas columnas. Cada columna es un contacto nuevo. La segunda columna es, le envió un presupuesto. La tercera columna es, me compró. La cuarta columna, nunca me contestó más o no me compró. Y la quinta pregunta es, me preguntó cualquier cosa. O fuera de target, por decirlo. Entonces, la idea es que te llegan los contactos y vos los puedas ir acomodando en las distintas columnas. Entonces, de esa forma, primero, no perdés ninguna conversación porque vos entrás a la Spicy Tool, a la CRM y ves, che, mirá, tengo 10 personas que le envié presupuesto en ninguna meca. Esas conversaciones que quedaron ahí calienta y le falta el último. Te perdiste porque, no sé, te escribí un viernes a las 7 de la tarde y vos después te fuiste a tomar una birra en pichincha y después el sábado estabas con resaca y te olvidaste. Y después pasó en los días. Entonces, la idea es que vos volvés ahí a la Spicy Tool, a la CRM, y decís, che, mirá, tengo 10 personas. Uy, este me acuerdo, a Sofi le había escrito tal cosa y le podés escribir desde ahí o ver cómo retomar esa venta. Porque eso también, y lo digo, a mí también me pasa. Sí, que si bien WhatsApp tiene algunas herramientas de etiquetado y demás, pero, por supuesto, que si uno lo tiene vinculado con su propia página web y demás, aportas camino. Exactamente, y con una visión mucho más de arrastrar y soltar. Porque WhatsApp requiere que vos vayas entre la conversación y le pongas la etiqueta. Sí. Ahí vos lo tenés apaisado y tenés distintas columnas que la vas a ir pasando a los contactos. Claro, una forma más sencilla que termina siendo, de nuevo, eso termina siendo todo, que todo sea lo más sencillo. Exactamente, es que ese es el objetivo, es simplificar que cualquiera pueda tener todas las herramientas primero en un solo lugar y después que justamente pueda vender más. A nosotros, siempre lo digo, si nuestros clientes venden, nosotros felices porque nosotros crecemos con ellos. Entonces, la Spicey Tour hoy en día es una mezcla, no es una mezcla, es una herramienta que te ayuda a tener tu presencia online. Es como nuestro objetivo. Queremos que vos tengas tu presencia online y que no te quedes en la idea de nada, con un Instagram me estoy bien. Instagram a veces flashea y te cierra la cuenta y pasa eso. Sí, y seguís dependiendo de las modificaciones que tengas. Que vos no podés hacer tantas cuestiones, o sea, tantos arreglos. ¿Cuántas veces te cierran la cuenta y te quedas sin nada? ¿A vos te has pasado? Sí, seis veces. Seis veces me han pasado. ¿A vos te has pasado? Entonces, bueno, con la página web uno tiene mucho más control en ese sentido. Y volvemos a lo mismo. Cuando vos necesitas algo, necesitas comprar algo, necesitas buscar algo o un servicio, lo primero que haces es lo googleás. O sea, 100% lo googleás. Nico, ¿tienen algún perfil puntual de negocios hoy trabajando con la plataforma? ¿O es en general para cualquiera? Es en general para cualquiera. Se nos han encercado muchos los que ofrecen servicios. Bien. Cerrajero, electricista. Eso funciona muy bien porque en Google es, me quedé encerrado, cerrajero. Y que es una búsqueda que no haces en Instagram. No, ni en pedo lo haces en Instagram. Y después, también lo que hemos notado, nosotros tenemos hoy en día clientes en Chile, Colombia, México, Uruguay y Argentina. En Argentina cobramos en pesos, así que atento a eso. Un dato importante que voy por ahí. Y notamos que en todos lados hay el mismo problema. En todos lados hay electricista, en todos lados hay cerrajeros. Los abogados también se nos han acercado mucho el rubro de abogacía. Y los abogados tienen mucha competencia también en publicidad, por ese lado. Es muy cara la palabra abogado en Google. Y también se nos han acercado muchísimo para, che, quiero tener mi página web. Quiero empezar a tener mi página web. Porque veían que su competencia la tenía. Sí, sí. Páginas web simple, aparte. No es que tienen que ser páginas web súper complejas. O sea, necesitan tener una presencia de decir... Sí, pero que cuando alguien busque, alguna respuesta aparezca. Claro, che, abogado o liceche. Obviamente que eso, como decís, no va a ser muy elaborada. Porque después cada caso es muy particular. Pero aunque sea que se vea el perfil, que uno elige, bueno, esto me va a poder resolver a mí. Y después podrán estar en el contacto. Exactamente. Y después hemos trabajado también con un par de e-commerce en lo que es publicidad digital. El e-commerce es como, viste, un micromundo dentro de todo el coso. Pero bueno, empezamos a trabajar con uno que vende ropa acá en Rosario. No sé si puedo nombrar, pero luego no lo nombramos. Vamos, que vende ropa para niños. Y eso también, le sucedía lo mismo. Y en ese sentido digo que le sucedía todo lo mismo. Su página web no está optimizada. O sea, literal. El 90% del tráfico le entraba por mobile. Y me decían, che, no vendemos nada. No vendemos nada, que esto no sirve, que esto es mentira, Google. O sea, y entraba y yo dije, a ver, para... Claro, no se podía comprar por el celular. Entonces, obviamente no vas a vender si no tenías algo. Entonces, ahí dijimos, che, bueno, pará. No es un problema solamente de determinados nichos, sino es un problema de muchas personas que no tiene tan optimizada su página web para vender. Ahora, y para responder a tu pregunta, servicios, muchísimos. Todo lo que hay de ofrecimiento de servicios. Y después, bien de nicho. Como algo de nicho muy específico. No sé, alquiler de muletas. Qué sé yo. Por la duda voy a decir eso y no voy a decir los reales. Qué sé yo, por la duda. Alquilar de muletas. O alquilar de cuello ortopédico. Como cosas muy puntuales. Muy específicas. Le funciona muy bien. Claro, es que tenés... Pero muy bien. Si el cliente lo buscó, o sea, si el usuario lo buscó, lo tenés muy cerca de resolverlo. De que te termine contratando. El nicho es como... Le funciona muy bien. Muy bien la página web. Porque encima, al contrario de lo que mucha gente piensa, que solamente haces clic en el primero. Hay mucha gente que va para abajo en las páginas de Google. O sea, mucho más de lo que nosotros pensamos. Nico, y en tu caso, ¿cómo es que llegaste a armar Spicy Tool? Bien, sí. La idea de Spicy Tool, yo entré a trabajar con mi cofundador, Alejo. Alejo Doblani. Él fue el ideólogo detrás de la Spicy Tool en un primer momento. Obviamente me invita a participar. Y yo, viste, yo no digo que no, nunca. Pegamos muy buena onda y empezamos a trabajar. Empezamos primero nosotros dos. Hoy en día ya tenemos un equipo más armado. Pero no me acuerdo cuál era la pregunta. Mirá, me fui por la rama. No, ¿cómo es que vos arrancaste en esto? Digamos, ¿de qué perfil venís vos? Sí, claro, yo soy periodista. Yo entré desde el lado del Copywriting y más que nada del UX Writer. Y después, bueno, empezamos, en un momento estábamos los dos. Y, che, bueno, hay que hacer más cosas. Yo hago diseño web también. O sea, entonces vengo de ese lado más del marketing, de todo lo que es con la escritura. El diseño gráfico no es lo mío. O sea, estoy muy malo diseñando gráfico. Y Alejo está más metido en producto. Bien. Estamos más producto y marketing y operaciones. Pero igual, entre los dos nos ayudamos muchísimo. Porque Alejo sabe muchísimo de marketing. Y sí, y aparte uno armando estos equipos también se va fogeando de uno, del otro, de lo que va surgiendo. Siempre nos gusta remarcar en el programa de que estas cuestiones vinculadas a tecnología e innovación, a ver, en algún momento lo digital era novedoso. Hoy todo está atravesado por lo digital. Pero que no necesariamente uno solamente tiene que ser programador, sino que hay un montón de saberes que suman a los distintos proyectos. 100%. Así que esto también, ¿no? Vos como viniendo de otro perfil, te sumaste al equipo. Sí, sí, sí. Viste que aparte, vos me conocés de otra época, de la época rockera, en donde nada que ver, pero siempre tuve el lado tecnológico como más escondido, si se quiere. Y me metí por ese lado. Empezamos a trabajar en agencia con Alejo. Y después dijimos, bueno, a ver, como que no empezó... Él me empezó a meter más el bichito la idea de la escalabilidad, ¿no? Claro. Y bueno, me convenció. Buenísimo. Me convenció, no, está muy bueno, está... Es divertido. Es estresante, nunca lo voy a mentir y nunca... Y siempre, yo soy en ese sentido, soy como bastante claro. Es re estresante. Pero es como... Es un flash. Es un lindo desafío. Como dijimos al principio, empecé con una cosa y tenemos, por suerte, la cintura para decir, che, bueno, a ver, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo que se viene? Que eso en otros ambientes es mucho más difícil de llevar a cabo, ¿no? Sí, 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 de implementarlo. Así que, bueno, Nico, muchas gracias por haber venido. Éxitos con la propuesta esta, con la plataforma, que como venís contando, van sumando nuevas herramientas constantemente. Y nos quedamos atentos cuando implementen el CRM en WhatsApp. Sí, sí, sí. Estén atentos. Si quieren buscarnos, nos buscan en Instagram, arroba spicytoolapp, spicy de picante, como el pimiento. Si no, pueden visitar nuestro sitio web, que es spicytool.net. Y hay una versión gratuita si quieren probarla. Así que pueden ingresar. No tienen que poner tarjeta de crédito o nada, sino que entran y se registran. Nombre, apellido, email. Genial. Así que, bueno, hecha la propuesta para simplificar algunas de las tareas y responsabilidades que tenemos al momento de emprender. Y, bueno, la tecnología nos sigue ayudando y simplificando algunas cuestiones. Así que, muchas gracias, Nico. No, gracias a vos, Sofía. Vamos con algo de música y seguimos con más.